Gloria al nombre de Jesús, saluda el que está al lado suyo, dígale bienvenido hermano, amén, bienvenidos en el nombre de Jesús, un saludo a la directiva distrital, amén, a nuestro pastor hermano Jaime Chica, un saludo a todos los niños, a los ancianos, a los hermanos de alabanza, a nuestro hermano que está aquí, nuestro hermano Eto, quien viene de Neiva y está haciendo unos hermosos registros, viene con el pastor Alexis Simanca, a todos los amigos un saludo en el nombre de Jesús, amén, vamos esta noche a predicar la palabra del Señor, estamos muy contentos, como dijo nuestro hermano Albeiro, estamos aquí porque estamos en un programa de evangelismo estudiantil, amén, y bueno, gloria a Dios porque me tuvieron en cuenta para esta noche y vamos a permitir que Dios nos hable a través de su palabra, Génesis 37.5, si son tan amables, vamos a leer, Génesis capítulo 37, versículo 5, por favor, habrá allí su Biblia, Génesis capítulo 37, versículo 5, amén, todos a una sola voz, vamos a leerlo, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres, díganle al que está al lado suyo, ¿tienes derecho a soñar?, ¿pueden sentarse de manos?, ¿tienes derecho a soñar?, ¿pueden sentarse de manos?, ¿tienes derecho a soñar?, esta noche, yo quiero en el nombre de Jesús, obviamente usted lo sabe, que se conecte con el mensaje, amén, yo creo mucho en el poder de la palabra de Dios, y mientras la palabra es predicada, no es extraño que alguien sea sano esta noche, amén, que alguien se inspire, uno viene a veces al culto y lo hace de una manera monótona, por cumplir, porque no hay nada más que hacer, pero que bueno fuese tener una actitud como la de saqueo, saqueo corrió para ver a Jesús, y no solamente vio a Jesús, sino que Jesús lo llamó por su nombre, y Jesús se autoinvitó y dijo, llévame para tu casa, amén, era extraño ver a un hombre adulto corriendo en ese tiempo, era muy extraño, pero saqueo corrió para ver a Jesús, necesitamos cristianos que corran, amén, una actitud de ver a Jesús, y de seguro que Jesús, no solamente usted va a ver a Jesús, sino que lo va a sentir, y si se lo lleva en su corazón, entonces cosas extraordinarias sucederán, he querido hablar en el nombre de Jesús, de tiene derecho a soñar, porque los hermanos a nivel distrital me pidieron hablar un poco acerca del evangelismo estudiantil, este es un mensaje, el cual lo estoy convirtiendo en un libro, pero no lo voy a predicar todo, porque es un libro muy amplio, voy a dar solamente una parte, pero este mensaje espero en el nombre de Jesús, que alguien se inspire esta noche, amén, este mensaje es para los amigos, para los niños, para los adolescentes, para los jóvenes, para los adultos, y para los ancianos, porque el soñar es un recurso, yo no vengo a hablar de los sueños que por lo regular las personas tenemos o tienen cuando nos dormimos, la mejor manera de lograr los sueños es despertando, amén, vengo a hablar de los sueños como una visión, como cuando uno anhela algo, como cuando uno desea algo, yo creo que si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros estamos sirviendo a Dios, si estamos en la iglesia, las personas que más deben de soñar son los hijos de Dios, porque las personas que sueñan anhelan algo diferente, no quiere decir que lo que tenemos no es suficiente, no, sino que cuando digo anhelan algo diferente es porque no nos conformamos, amén, hablar de sueños es como delirar, delirar quiere decir hablar cosas incoherentes, y esta noche en el nombre de Jesús, este mensaje quiere invitarte a que hables de manera incoherente, y te voy a explicar que es incoherente, incoherente para el mundo, porque el mundo de hoy es un mundo enfermo, un mundo que se está carcomiendo por el cáncer del pecado, el mundo de hoy es un mundo que se encuentra, podemos decirlo así, no solamente enfermo, sino agonizando, y el mundo de hoy necesita un mensaje de esperanza, pero a mí me preocupa ver cristianos que de alguna u otra manera están conformes a lo que este mundo ofrece, me preocupa ver cristianos que de alguna u otra forma se han quedado quietos, y consideran que este mundo no tiene cambio, algunos hasta están diciendo, Señor venga pronto porque esto nadie lo arregla, y pareciera ser que somos hijos de Dios, pero no confiamos en Dios, y yo quiero decirle, yo también anhelo irme con el Señor, yo también quiero irme con Dios, pero también sé que mientras estamos en este mundo hay mucho por hacer, mientras estamos en este mundo todavía hay mucho por trabajar, todavía hay personas que rescatar, todavía hay personas a quien impactar, pero nadie podrá impactar si no ha sido primero impactado por Dios, nadie podrá llevar un mensaje de transformación si Dios todavía no lo ha transformado a él, dice que el día de Pentecostés estaban todos reunidos, estaban unánimes, estaban juntos, pareciera ser si me permite recrear la escena, que se sentaron cansados, y estando sentados de repente vino del cielo como un estruendo, un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, dice la Biblia, y fueron llenos del Espíritu Santo, y se le repartieron lenguas como de fuego, amén, y por qué les estoy declarando esta cita tan hermosa, porque dice que ellos empezaron a hablar una lengua extraña, y cuando salieron de ese lugar con esa lengua extraña, las personas que estaban allí, que habían venido de muchos lugares, les oían hablar cada uno en su idioma, pero llevaban un mensaje, pareciera ser que eso es incoherente para muchos, porque alguien dijo, están borrachos, o quizás están llenos de mosto, en otras palabras, estos están hablando cosas extrañas, pero los que lograron oír el mensaje, pudieron entender que había algo poderoso en esa palabra, nosotros los cristianos, de alguna u otra forma, somos incoherentes para el mundo, porque el mundo se lamenta, el mundo está sumido en la tristeza, el mundo dice que la crisis es aterradora, el mundo dice que el dólar subió, el petróleo, el café bajó, se quejan en todo momento, pero yo me encuentro en la palabra de Dios, con un hombre llamado Abacú, que dijo, aunque la higuera no florezca, ni en las vidas haya fruto, y aunque falte del olivo el producto, y los labrados no den mantenimiento, y no hayan vacas en los corrales, mientras que el mundo se queja, yo con todo me alegraré en Jehová, y me gozaré, en el Dios de mi salvación, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y si alguien esta noche está triste, aquí está el gozo del Señor, porque Dios es experto, en dibujar sonrisas, en los rostros tristes, cuando la palabra de Dios llega a un lugar, todo cambia, todo es transformado, así que de alguna u otra manera, tenemos que empezar a hablar un lenguaje diferente, no nos podemos acoplar a lo que el mundo dice, el apóstol dice, renovados en el espíritu, de vuestra mente, y no os conforméis, no nos podemos conformar, vamos por más, porque el Dios que tenemos es abundante, el Dios que tenemos es amplio, gloria al nombre de Jesús, el Espíritu Santo, es algo sobrenatural en la vida de las personas, los cristianos de hoy, debemos saber que si esta iglesia todavía se sostiene, es por el poder del Espíritu Santo, si hoy estamos aquí, si hoy estamos de pie, si hoy estamos caminando, es por la gracia de Dios, y por el poder de su Espíritu Santo, y este mundo necesita el Espíritu Santo, las personas necesitan tener un encuentro con Jesús, cuando Jesús llegaba a un lugar, los muertos resucitaban, los paralíticos se levantaban, los ciegos veían, pero pareciera ser que ahora llega algún cristiano a algún lugar, y no pasa nada, necesitamos un mover del Espíritu Santo en nuestra vida, todo empieza con un sueño, todo, 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 alguien quiso hacer algo, y dijo, lo piensa, y de alguna manera se lo imagina, y muchas veces nos han dicho, que la imaginación no es de un cristiano, no sé si alguien, pero yo he escuchado de personas, que les han dicho que imaginarse no es de un cristiano, pero la Biblia dice en Efesios capítulo 3, versículo 20, aquel que es poderoso, para darnos, mucho más, de lo que nosotros imaginamos, o entendemos, según el poder que actúe en nosotros, quiere decir, que Dios de alguna forma, está diciendo, no está mal, que tú sueñes, que tú anheles, pero, por encima de tus sueños, está Dios, y Dios, anhela a personas que sueñen, porque sin visión, el pueblo perece, en otras palabras, sin sueños, sin anhelo, los comités se destruyen, porque no hay una meta, porque no hay un punto de partida, no hay un punto de llegada, y alguien dijo, que no sabe para donde va, ya llegó, y el que no sabe para donde va, cualquier camino le sirve, pero nosotros no estamos, en cualquier camino, nosotros estamos, en Jesucristo, Él es el camino, y vamos para el cielo, y vamos para el cielo, y yo sé que, que este mensaje, a muchos quizás, le mueve las estructuras, mentales, porque consideran, que soñar, no, 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 eso no, eso no es conmigo, eso no es para mí, hermano, usted no conoce, donde vivo yo, usted no sabe, donde estoy yo, donde, donde he crecido, usted no conoce, nada de mi pasado, pues yo no vengo a preguntarte, por tu pasado, pero la Biblia, si dice, en el libro de Job, tu pasado, parecerá insignificante, al lado de tu espléndido futuro, tu postrer estado, será grandioso, quiere decir, que Dios nos lleva, de menos a más, porque esa es la senda del justo, más la senda del justo, es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento, hasta que el día es perfecto, Dios tiene más para tu vida, tiene el derecho a soñar, tiene el derecho a anhelar, tiene el derecho a ilusionarte, alguien dijo por aquí, es que a veces, los jóvenes son pura emoción, y está bien, uno no se puede quedar en la emoción, hay que vivir experiencias, pero si no nos emocionamos nosotros, entonces, ¿quién? si no nos emocionamos nosotros, que hemos conocido a Jesús, entonces, ¿quién? es que Jesús, no solamente, lo emociona a uno, sino que le da experiencias, no solamente nos da experiencias, sino que nos ilusiona, y Él, si cumple lo que promete, tiene derecho a soñar, tiene derecho a soñar, somos el resultado del sueño de Dios, somos el resultado del sueño de Dios, diga, soy el resultado del sueño de Dios, soy el resultado del sueño de Dios, todo tiene un principio, pero tiene que llegar un momento, y ojalá sea este día, ojalá sea esta noche, yo no estaba en la programación para la noche, ni el hermano Alesis, era un programa de capacitación, pero gracias a Dios, hermanos de asistencia social, por cedernos el espacio, y me encanta, pero quizás esta noche, sí puedo decirlo, estaba en los planes de Dios, y alguien vino aquí desanimado, alguien vino aquí desilusionado, pero yo quiero invitarle, en el nombre de Jesús, que no deje de creer, porque tenemos un Dios, que responde, al que cree, todo, le es posible, no te limites, la pobreza no es física, la pobreza es mental, la pobreza es mental, por eso el apóstol dice, renovados en el espíritu de vuestra mente, tenemos un Dios sin límites, Isaías lo dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz, y lo dilatado, de su imperio, no tendrá límite, y nosotros somos sus hijos, así que esta noche, vamos por más, en el nombre de Jesús, así que esta noche, vamos por más, ¿sabe algo? cuando tú logras entender, que Dios te va a bendecir, entonces, tú te aferras a Dios, porque la bendición del ser humano, no son las propiedades, la bendición del ser humano, no son las cosas materiales, y discúlpeme, si quizás, choco con su pensamiento, yo no vine aquí, a tratar de discutir con alguien, yo vine a predicar, lo que Dios me dijo, que predicara, pero lastimosamente, muchos no, han entendido, cuál es la bendición, hay hermanos, que ven a otro, en un carro nuevo, y dicen, ay ese hermano, tan bendecido, ah compró una casa, es que Dios, lo está bendiciendo, pero yo quiero decirle, que el mismo Dios, que bendice al hermano, como dice usted, también te quiere bendecir a ti, pero la bendición, realmente no es el carro, la bendición, realmente no es la casa, la bendición, realmente no son las propiedades, la bendición, del ser humano, pues, si nosotros habláramos, de que las propiedades, y el dinero, es la bendición, entonces hablaríamos, de que los hombres, más ricos de Colombia, son los más bendecidos, pero sabe, cuál es la bendición, del ser humano, conocer a Jesús, Él es la bendición, porque Él es el que nos bendice, y quien tiene a Jesús, lo tiene todo, por eso esta noche, yo no te estoy hablando, de soñar, de comprar una casa, yo no te estoy hablando, de soñar, de comprar un carro, yo te estoy hablando, de anhelar más en Dios, de querer más en Dios, de saber que esas cosas, pueden llegar, de saber que esas cosas, se pueden dar, en cualquier momento, pero lastimosamente, un gran número de jóvenes, y de personas en Colombia, en iglesias, ante todo, dejaron de soñar, dejaron de creer, y ya no hay un motor, dentro de ellos, que les impulse, a ir a la iglesia, a buscar de Dios, porque simplemente, no hay sueño, no hay meta, no hay objetivo, no hay visión, pareciera ser, que se conformaron, pero esta noche, necesitamos, que no te conformes, sino que puedas decir, Señor, yo estoy cansado, de esta situación, yo estoy aburrido, de esta situación, sabe que había, un hombre llamado, Henry Ford, hijo de campesinos, que un día, se cansó, de andar a pie, a él le preguntaron, por qué creaste el carro, o inventaste uno, de los carros, más vendidos, marca Ford, le colocó, su apellido, hijo de campesinos, de una familia, pobre, humilde, sencillos, pero él dijo, yo estoy cansado, de esto, fue y se preparó, me gustó mucho, el versículo, o los versículos, que leyó, el hermano Albeiro, al principio, él se cansó, y le preguntaron, y tú, por qué inventaste el carro, y dijo, porque me cansé, de andar a pie, necesitamos esta noche, personas cansadas, de lo mismo, personas cansadas, de ese liderazgo, viejo, dice, murió Moisés, pero se levantó Josué, un conquistador, Moisés, un gran hombre de Dios, nadie está diciendo, que no fue un gran hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, pero Moisés murió, y pareciera ser, que a veces, se acaban los liderazgos, y quién va a resultar, quién va a salir ahora, pues murió Moisés, y se levantó Josué, Moisés había dicho, si tu presencia, no ha de ir conmigo, no me saques, pero a Josué, es Dios el que le dice, mira que te mando, que te esfuerces, esfuerzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo, en otras palabras, parece ser, que Dios, le propone, a Josué, le dice, mira, Moisés no se movía, si yo no estaba con él, y eso está muy bien, porque debemos decir, si Dios quiere, si Dios permite, todo eso, hay que decirlo, sabemos que la presencia de Dios, es lo más extraordinario, en nuestra vida, pero yo sé, que usted está entendiendo, el mensaje, Dios también está esperando, una actitud, de nuestra parte, entonces Dios le dice, a Josué, muévase, hasta donde usted se mueva, yo voy, yo estaré contigo, a donde quiera que vayas, que quieres hacer, señor, es que yo quiero servirte, pues yo quiero que me sirvas, señor, es que yo quiero evangelizar, pues yo quiero que evangelices, porque yo quiero apoyarte, en todo lo que tú, anhelas, tienes derecho a soñar, sabe, los que no sueñan, son aburridos, así que esta noche, un gloria a Dios, por los soñadores, porque el que no sueñe, es aburrido, porque es una vida monótona, es una vida triste, es una vida, donde quizás, no hay motivación, yo fui creado, en un hogar cristiano, me hice bautizar, a los 12 años, ahora que veo, aquí, van a ver, bautismos, gloria a Dios, que Dios la bendiga, y le ayude, a continuar, amén, esto es una experiencia, maravillosa, pero recuerdo, que me hice bautizar, siendo un adolescente, y pasó el tiempo, y no recibía, el Espíritu Santo, hablando en nuevas lenguas, pasaron aproximadamente, 13 años, bastante tiempo, 13 años, sin recibir el Espíritu Santo, yo veía, como servían, al lado mío, muchas personas, líderes, hoy en día, pastores, yo no, no podía, tomar una ofrenda, yo no podía, participar, en las cosas, que anhelaba, pero dentro de mí, habían sueños, en Dios, y esta noche, yo tengo una invitación, a los jóvenes, que están aquí, que de pronto dicen, hermano, pero es que, yo no soy el más consagrado, yo quiero invitarte, en el nombre de Jesús, que sueñes, porque tenemos un Dios, que cumple, pasaron 13 años, me fui a un campamento, y Dios no me llenó, en ese campamento, pero pasó otro campamento, al mes, y me conseguí el dinero, y como pude, fui a ese evento, y en el último culto, el Señor me llenó, con el Espíritu Santo, pero cuando el Señor, me llenó, con el Espíritu Santo, yo me pregunté, hermanos de la directiva, para qué el Espíritu Santo, usted si se ha preguntado, alguna vez, para qué es el Espíritu Santo, Aleluya, usted se ha preguntado, por qué Dios, le dio el privilegio, de llenarlo, con el Espíritu Santo, usted se ha preguntado, por qué, Dios le dio el privilegio, de hablar en nuevas lenguas, yo quiero esta noche, que, este mensaje, quede en lo profundo, de su corazón, pero que también, usted se pueda, de alguna manera, cuestionar, usted se ha preguntado, por qué Dios, lo llenó, con el Espíritu Santo, levanten la mano, los que han sido llenos, con el Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, todos, claro, y usted se ha preguntado, para qué, usted sabía, que, que, el anticristo, no se ha manifestado, de la manera, en que él quiere, porque hay algo, que al presente, lo detiene, sabe que es lo que detiene, la obra del anticristo, tranquilos, que es una manguera, estamos acá, ustedes se desconcentran, con cualquier cosa, yo, yo les dije, estén conectados, esto es algo normal, sabe que el anticristo, no se ha manifestado, como él quiere, porque hay algo, que al presente, lo detiene, que es, el Espíritu Santo, se imagina usted, lo extraordinario, que es, el Espíritu Santo, usted ha pensado, todo lo que Dios, quiere hacer, a través, del Espíritu Santo, en su vida, usted que ha sido, lleno con el Espíritu Santo, usted se ha, colocado a pensar, pues yo me cuestioné, inmediatamente, hablé en lenguas, trece años después, cuando pensé, que el Espíritu Santo, no era para mí, pero, si, era para mí, y también es para ti, porque dice la profecía, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu, sobre toda carne, es una promesa de Dios, y Dios cumple, sus promesas, y sabe algo, estaba en mi pizzería, porque yo, tenía una pizzería, yo no fui, el joven, que de pronto, se dedicó a estudiar, pero tenía sueños, tenía anhelos, y yo decía, Señor, yo quiero hacer cosas, para ti, yo quiero servirte, con el corazón, y recuerdo, que estaba en pizzería, cuando un hermano, llegó un día lunes, y me invitó, había, estaba lloviznando, estaba cayendo agua, y me dijo, Jorge, acompáñame, eso fue como un mes después, de haber hablado en lenguas, acompáñame a orar, por una anciana, ¿a quién emociona, ir a orar, por una anciana, un día lunes? Pues yo quiero decirte, que si tú tienes, el Espíritu Santo, te tiene que emocionar, para qué es, el Espíritu Santo, te has preguntado, para qué es, el Espíritu Santo, no estamos accionando, el poder, que Dios nos dio, no nos estamos moviendo, de la manera, en que Dios quiere, que nos movamos, no nos estamos, dejando dirigir, y pareciera ser, que entonces, Dios nos trajo, a ocupar un lugar, en el universo, pero Dios, tiene un propósito, para tu vida, di conmigo, Dios tiene, un propósito, extraordinario, para mi vida, yo no sé, si usted lo dijo, porque cree, pero, pero, si lo dijo, gracias, pero, gracias por usted, un día, fui a un colegio, y le dije a un joven, quienes tienen sueños, y el joven respondió, yo no tengo sueños, y le dije, lo siento por ti, tú eres el del problema, no yo, no tienes motivaciones, el hermano, me invitó, fuimos a orar, por la anciana, y cuando llegamos, ahí estaba la anciana, la anciana, nunca había ido al culto, oramos por ella, y ella cerró sus ojos, y quedó como muerta, yo dije, hay poder, en el nombre de Jesús, me asusté, yo dije, Dios mío, primera experiencia, o resucita, yo estaba muy nervioso, porque había colocado, mis manos sobre ella, y dije, donde se muera, me capturan, porque allá aparecen, las huellas dactilares, el hermano dijo, hay poder en Jesús, de él en agua, no sabíamos que hacer, estábamos los dos allí, y la niña de ella, una nietecita, de unos 14 años, con ciertos problemas cognitivos, quiere decir, de tipo mental, un pequeño retraso, cuando vamos saliendo, pues la anciana ya, tosió, reaccionó, las ancianas acostumbran, a dormirse, y le pegan unos sustos, a uno, ancianas, no se duerman, en el culto, que nos asusta, si alguna está dormida, diga, gloria a Dios, y cuando salí, la niña me mira, y me dice, cuando va a mi colegio, para que nos hable de Dios, escúcheme bien, yo no era el joven, más aplicado del colegio, de hecho, terminé mis estudios, en medio de mujeres, porque no me querían recibir, en más colegios, y recibieron, donde recibían, a todos los, a todas las mujeres, que no recibían, los otros colegios, y encima, los hombres, pero era como, me tocó un año, solo con mujeres, y yo asustado, nervioso, me gradué, y once años después, me sucede, que la niña me dice, cuando va a mi colegio, para que nos hable de Dios, yo pensé, que había quedado, viendo notas, pero sabes algo, yo no le presté, mucha atención, así como usted, muchas veces, Dios le habla, y no presta atención, y le dije, bueno listo, en cualquier momento, yo voy, me fui para la casa, el día jueves, eso fue un día lunes, el día jueves, estaba en mi pizzería, prendí el noticiero, y cuando estaba viendo, las noticias, entonces apareció, gran convocatoria, del alcalde, y el gobernador, a hacer allanamientos, en los colegios, primer colegio allanado, colegio Juan de Ampudia, barrio La Base, en Cali, primer colegio allanado, yo dije, estos jóvenes, llevan armas, llevan drogas, y dije, quien hará algo por ellos, quien hará algo por ellos, pero bueno, yo seguí en mi pizzería, recuerdo que el día domingo, la niña fue, y me busco, y me dice, escríbale una nota, a mi profesora, yo le escribí una nota, si en algo podemos ayudarle, yo no servía en un comité, yo quiero que recuerde bien, apenas me había llenado el Señor, con el Espíritu Santo, así que yo le escribí una nota, y le dije, bueno, en algo podemos servir, a los días, no pasó una semana, cuando la niña regresó, con una nota del colegio, cuando viene, para que nos ayude, ella me dijo, te espera mañana, lunes, a la una, en punto, yo me fui, creo que fui muy puntual, diez para la una, estaba allí, era Dios, que me estaba moviendo, a hacer eso, porque cuando llegué, dije, no traje ni siquiera, una carta, de la Junta de Acción Comunal, yo que hago, en este colegio, no llevé, ni siquiera, el diploma de Ticero, ni la fotocopia, de la cédula, pero cuando llegué ahí, sentí que Dios, me habló, y me dijo, te voy a mostrar, para que es el Espíritu Santo, cuando yo estoy sentado, entre si me voy, o me quedo, me voy, o me quedo, hay una reja allí, la niña sale a la una, en punto, con una profesora, tomada de la mano, y le dice, él es el que nos habla de Dios, entonces yo no escuché, yo escuché, pero no entendí bien, yo entré asustado, la profe me dice, Viviana, nos ha dicho, que tú necesitas, hablar con nosotros, y yo, ¿cómo? ven por favor, a la sala de juntas, a la sala de profesoras, ahí está la directora, de la mañana, y tarde, la coordinadora, de la mañana, la coordinadora, de la tarde, y la rectora, y necesitan hablar contigo, yo me sentí allí, yo dije, señor, yo que hago aquí, que le digo a esta señora, hace poco de diplomas, ahora que hago, ellas me empiezan a hablar, y me dicen, mira, perdón la palabra, que vamos a usar, pero nos boletearon el colegio, ¿tuviste las noticias? y yo dije, si, yo estaba en mi pizzería, yo tengo un negocio de comidas, ah, tú eres pizzeros, sí señora, tengo una franquicia, una, porque las otras no las, ah, que bien, y Viviana nos dijo, que tú nos podías ayudar, y entendí, que antes que pizzeros, yo soy un hijo de Dios, tú tienes que entender, que antes que la profesión, que tienes, eres un hijo de Dios, que Dios te permite trabajar, eso es otra cosa, pero ante todo, somos hijos de Dios, y tenemos la respuesta, a un mundo necesitado, aleluya, ella me dice, mira, vino el comandante, de la policía metropolitana, de Cali, uno de los, una de las ciudades, más peligrosas de Colombia, lastimosamente, vivo allí hace 33 años, pero hermanos, es así, Cali tiene unas problemáticas, fuertes, está la cárcel de menores, de máxima seguridad, de Colombia, y la segunda, de Latinoamérica, para que usted, más o menos, mire el panorama, de lo que es Cali, es fuerte, no quiere decir, tampoco que usted llegó, y lo robaron, no, pero es una ciudad fuerte, cuando ya uno empieza, a trabajar en los barrios, en los sectores, se da cuenta, que hay cosas, muy arraigadas, pero que esas raíces, profundas del mal, el Espíritu Santo, también puede llegar, y desenterrar, todo eso, y hacer algo nuevo, el caso, es que la directora, me dice, que hacemos, y cuando ella, me dice así, yo digo, señor, digo entre mí, no se los dije a ella, señor, yo estoy asustado, que le digo a estas señoras, yo soy, es un pisero, yo no soy psicólogo, yo no soy trabajador social, no soy docente, no fui el mejor estudiante, pero Dios, empieza a colocar palabras, en mi mente, y en mi corazón, y entonces le digo, saben algo, ustedes están equivocadas, y ellas me miraron, como que equivocadas, si, porque ustedes, a los jóvenes, les enseñan a cuidarse, a usar un preservativo, pero no les dicen, que la fornicación, está en contra de Dios, aunque ustedes, no tienen la culpa, porque no saben de eso, y ellas me miraban, fijamente, y yo decía, que es lo que está pasando, y entonces dice, pero es que el comandante, de la policía metropolitana, de Cali, dijo, que había que colocarle muros, alrededor de todo el colegio, para no ingresar armas, para no ingresar drogas, y entonces, en ese momento, el Espíritu Santo, entendí, es la verdadera autoridad, no quiere decir, que la ley, no es una autoridad, pero si entendí, que sobre un alto, vigila a otro más alto, y que nosotros, estamos con el más alto, sabe por qué, porque yo le dije, a la señora, le dije, miren, el comandante, de la policía metropolitana, está equivocado, y ella me dijeron, estás hablando del comandante, le dije, sí, pero le voy a explicar, por qué, porque ustedes pueden construir, muros alrededor del colegio, y los jóvenes, no van a entrar drogas, pero cuando salgan, van a ir a consumirlas, allá, pero yo conozco a uno, que hace muros, en los corazones, yo conozco a uno, que puede trabajar, en el corazón, de los jóvenes, y cuando le dije esto, una de ellas, empezó a llorar, era la primera vez, que alguien lloraba, porque yo le estaba hablando, pero entendí, que no era yo, era el poder, que actúa en nosotros, ¿sabe algo? Con esto voy puntualizando ya, cuando yo le dije eso, ella me dice, ¿qué necesitas entonces? Yo no llevaba nada planeado, hermano, se lo digo en el nombre de Jesús, en el temor de Dios, que lo que le estoy contando, no llevaba nada planeado, yo estaba allí, yo solamente dejaba, que Dios me hablara, y cuando ella me dice, ¿qué necesitas? yo le dije, yo necesito un espacio, ¿qué necesitas? ¿un espacio por salón? Ok, te vamos a dar una hora, ¿una hora mensual? No, deme una, yo le dije, sí, una hora mensual, y dijeron, no, te vamos a dar una hora semanal, y yo no sabía, porque estaba diciendo eso, yo nunca había predicado, en un colegio, recuerdo que, para lo único, pastor, chica, que yo, quizás, había servido en la iglesia, era para hacer carteleras, así que, desde aquí esta noche, hay algún grupo de carteleras, porque no han sido llenos, con el Espíritu Santo, no se preocupen, próximamente, van a pasar a otro nivel, porque ese es el Dios, que nosotros tenemos, ese es el Dios, que nosotros tenemos, ese es el Dios, que nosotros predicamos, aquel que puede darnos, mucho más, de lo que imaginamos, o entendemos, yo le dije, como, como en la iglesia, me había metido, en un grupo de carteleras, yo le había colocado, al grupo, Impacto Juvenil, y éramos los que hacíamos carteleras, pero cuando ella me dice, y tú tienes algún grupo, yo dije, yo tengo una fundación, y como se llama tu fundación, le dije, Impacto Juvenil, sin saber, si estaba registrado, en la cámara, y comercio, si tenía papeles, ya, yo dije, Impacto Juvenil, me dijeron, wow, que nombre tan bonito, y yo decía, entre mí, cierto que sí, y tienes, entonces, que venir mañana, y les dije, no, denme en un espacio, yo me reúno, con el equipo de trabajo, ay, tienes equipo de trabajo, sí, tengo psicólogos, tengo sociólogos, tengo teólogos, y tengo hermanos, que son empresarios, pensé, en cada hermano, de la iglesia, y entonces, me dijeron, que grupo de trabajo, tan bueno tienes, les dije, de los mejores, recuerdo, que en la mañana, yo vendía limpio, y en la tarde, y en la noche, vendía pizza, limpio, ambientadores, en bicicleta, amén, si tú andas en bicicleta, no te preocupes, si estás soñando en Dios, viene una respuesta, para tu vida, viene un milagro, para ti, y puede ser, que sigas andando, en bicicleta, pero somos hijos de Dios, hermanos, yo estaba entregándole, un límpido, a una hermana, cuando recibí, una llamada, aló, doctor Jorge, y yo dije, sí, con él, gloria a Dios, porque él nos ha hecho, sentar en lugares, celestiales, celestiales, usted tiene que creer, que es un hijo de Dios, crea que es un hijo de Dios, aleluya, y la hermana, yo había tocado el timbre, y la hermana salió, y me dijo, hermano, un limpio, y entonces yo dije, un momento, que aquí la empleada, está pidiendo un límpido, unas cosas para el aseo, y la hermana, me miró como mal, y después le expliqué, le dije, hermana, es que era una llamada, y me dijeron, doctor, usted piéndome limpio, saca, gloria al nombre de Jesús, doctor, lo esperamos mañana, tráigase a su equipo, de trabajo, y me fui, reuní a los de la iglesia, le dije, muchachos, acompáñenme con ese piano, con una guitarra, usted que se la pasa aquí, cantando, entreteniendo a los demás, vamos a hacer el verdadero trabajo, que Dios quiere, no estoy diciendo que ustedes, ni tampoco los de allá, o sea, lo que le quiero decir, es que, si usted, yo ahorita que veía a esa señorita, ¿cómo te llamas? Yo decía, ¿cómo será Andy en un escenario? En el colegio, donde hay jóvenes, que no conocen esas canciones, pero tienen que sentir algo, en su corazón, cuando dice, su gloria llena el universo, ¡Aleluya! Y por su palabra, todo acaba, y vuelve a empezar, y me fui para el colegio, 15 hermanos, cuando llegamos, habían 600 muchachos sentados, bienvenidos, Fundación Impacto Juvenil, bienvenido, don Jorge, ya me sentía viejo, cuando uno le dice, don, que bueno tenerlos acá, les vamos a dar, los primeros 30 minuticos, a ustedes, para que, hagan algo, una oración, déjenle un mensaje, a estos muchachos, y recuerdo, que ahí iba mi sobrino, Alejo, y entonces le dije, Alejo, Alejo vive con nosotros, entonces, le dije, Alejo, cantas, por favor, me dijo, no tío, yo no canto, le dije, Alejo, usted canta muy bonito, en la iglesia, no, pero aquí no va a cantar, que pena, mire eso como está, tío, me da miedo, le dije, canta porque canta, Alejo, así como cuando usted, le discute a alguien, y se ríe, no, y todos creen, que están conversando, y usted, por qué dice usted, si la gente, ay tan bueno, que conversa, sobre todo, las esposas, no, cuando regañan al esposo, y sonríen, y la gente no se da cuenta, pero lo está regañando, no pagaste el recibo, cierto que no, y él, no mi amor, pero yo mañana, Dios quiere, y la gente, ay como se aman, gloria al nombre de Jesús, Alejo cantó, y cuando Alejo empezó a cantar, quizás no sabía muchas canciones, pero sí canta muy lindo Alejo, y empezó a cantar, ese tema que dice, yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy quiero llenar tu alma, de alegría, y cuando dijo, porque yo soy Jesús, observé a los adolescentes, a los estudiantes, como empezaron a cerrar sus ojos, y a llorar, y levantaban sus manos, algunos quizás hacían así, se sentían en un concierto, pero lo hacían con un respeto, y sentí que el Espíritu Santo, tomó todo ese lugar, y entendí otra vez, para qué es el Espíritu Santo, a los quince días, me volvieron a llamar, de otro colegio, y luego de otro colegio, y luego de otro colegio, y luego de otro colegio, y han sido muchos rostros, esta semana Dios nos permitió, ir a Trujillo Valle, 400 chicos impactados, no se lo digo, porque uy hermano, no lo digo para la gloria del Señor, esta semana me tocó dar, nueve conferencias en la mañana, y tres conferencias en la noche, y con lo que llevo de hoy, pero hay una necesidad grande, en las instituciones, hay los jóvenes esperando un mensaje diferente, y cuando alguien tiene derecho a soñar, yo le estoy hablando, es que usted puede soñar y anhelar más en Dios, sabe algo, un día fui a un colegio, y le dije a los jóvenes que escribieran sus sueños, y los llevé, no sé, Dios, si alguien que está haciendo la escuela de formación, está aquí en el grupo, sí, los hermanos, pero, pero, ¿quién más vino en la tarde? levanten la mano los que han estado, por favor, levanten la mano bien, Dios les bendiga, gracias por venir, ¿saben algo? este mensaje, nos va a inspirar, pero, ¿sabe qué sucede? ustedes van a tener un manual, en sus manos, yo tenía que ir a los colegios, y prácticamente decirle, Señor, ¿qué le predico hoy a los jóvenes? y estando en los salones de clase, el Señor me dijo, háblales de los sueños, esos jóvenes ya no sueñan, y tú que eres tan soñador, pues, háblales de soñar, y les dije, jóvenes, dibujen sus sueños, y empezaron a dibujar sus sueños, y cuando me dieron los sueños, al final les digo, pásenme todos los sueños, y 40 jóvenes de un salón, pasándote los sueños en una hojita, y ¿sabes algo? cuando yo lo recibía, cuando yo recibía esos sueños, no sé, pero Dios me dice, Jorge, arruga los sueños, tú no vas a orar por esos sueños ahora, y arrugué los sueños, y los arrugué de tal manera, que jóvenes se disgustaron conmigo, y se quedaban callados, y decían, ¿y por qué nos dañan los sueños? y luego Dios me dice, tíralos, y yo los tiré, y los empecé a pisar, y los pisaba, y los ensuciaba, y esos jóvenes estaban molestos, estaban ofendidos, y yo dije, Señor, ¿y aquí qué hago? y Dios me dijo, diles, que eso es lo que hace, el diablo con ellos, les maltrata sus sueños, se los arruga, se los ensucia, se los pisotea, pero cuéntales, lo que yo hago, Dios, levanta los sueños, y se me cayeron como dos, y un joven dijo, mira, a Dios se le caen los sueños, le dije, no, y me volví a agachar, y dije, y si se caen, los vuelve a levantar, una niña escribió, escuche esto, una niña escribió, tengo 14 años, estoy en embarazo, usted es el primero en saberlo, y mi sueño ahora es ser una buena madre, otro joven escribió, quiero ser mejor, otro joven escribió, quiero que mi papá me ame, y me di cuenta, que se tienen que levantar líderes, dispuestos a ir a cambiar los sueños, de las personas que están allá, dispuestos a ir a hablarles, a los que no tienen esperanza, dice, y José tuvo un sueño, y sus hermanos lo odiaron más, porque los soñadores despiertan odios, otra clave, júntate solamente con los que sueñan, para que no maten tu sueño, un poco más suave por favor el sonido, pero así como está administrando, y por último, coloca tus sueños siempre en las manos de Jesús, si Él es nuestra compañía, no estamos solos, de ahí aprendí una frase, Dios y yo somos mayoría, con Dios, todo lo podemos, ¿sabe cómo murió José? murió siendo bendición, después de ser un joven despreciado, tirado en un pozo, causarle heridas, las heridas de José, no fueron tanto las físicas, sino las de su corazón, pero José al final de sus días, perdonó a sus hermanos, los soñadores no son rencorosos, los soñadores saben perdonar, y quizás esta noche, alguien necesite perdonar, al final de sus días dice, rama fructífera es José, y sus vástagos se extienden por toda parte, no dice fue José, dice es José, quiere decir que esa bendición alcanza hasta el día de hoy, y a mí me alegra saber, que nosotros no tenemos la bendición de José, tenemos la bendición de Jesús, porque José era tipo de Jesús, pero no era Jesús, hasta que vino el perfecto, y levantó los sueños, de una mujer encorvada, a la que le dijo enderezate, y le permitió ver a un ciego Bartimeo, que no era nadie para la sociedad, y le dijo ahora puedes ver, y al primero que vio fue a él, porque los soñadores, al primero que ven es a él, cuando abren sus ojos, ven a Jesús, póngase de pie por favor hermanos, yo quiero orar por alguien, ahorita no se vaya a ir nadie, porque cuando usted va a una fiesta, espera hasta la comida, y la torta y todo, y deje la pan hoy, vamos a estar en el bautico, pero esta noche, yo quiero invitar a alguien, en el nombre de Jesús, que quiera ir un poco más allá, sabes que necesitas decisión, hoy, ocho años después, han pasado ocho años, y la fundación por la gracia de Dios, hace unos 20 días, estábamos en la Guajira, estábamos en Amazonas, el año pasado, y hemos visto como Dios, se está moviendo, es que el Dios que nosotros tenemos, nos puede dar mucho más, de lo que nosotros imaginamos, quiero hablar a los ancianos, de la iglesia, algún anciano dirá hermanos, yo ya estoy demasiado viejo, pero yo le voy a invitar, a que sueñen, y siendo viejo Abraham, le dijo, cuente las estrellas, no las puedo contar, así será tu descendencia, porque Dios quiere cumplir, tus sueños, será que hay alguien, que esta noche, le quiera decir, señor, te entrego mis sueños, aquí hay una, porque no, porque no levanta sus manos, y le dice, señor, entrego mis sueños, entrego mis metas, que el Espíritu Santo, tome el control, de tu vida, esta noche, y si alguien, no ha sido lleno, con el Espíritu Santo, le invito hasta este lugar, porque Dios, lo va a llenar, con el Espíritu Santo, alguien quiere hablar, en lenguas, venga hasta este lugar, porque aquí, Dios lo va a llenar, y también lo puede llenar allá, pero venga aquí, un momento, y vamos a hablar con Dios, yo quiero invitar a un amigo, que vino a visitarnos, que está cansado, de ese mundo cruel, para que venga, y sueñe en Dios, Dios quiere darte, una vida diferente, Dios, al Rey, coal carca, con el Espíritu Santo, y suerte delichtig, y suerte, y suerte сложно, y suerte, y suerte.